Nosotros hicimos números muy, muy criteriosos porque la gente no soporta más aumentos en los tributos, la gente está muy mal económicamente. Entonces mantuvimos los valores de todas las prestaciones locales, partidas, certificados, inscripciones en libros de extrañas juridicías, todo lo mantuvimos al valor que tenía y lo único que se aumentó es el casamiento en la ceremonia, digamos, en la oficina móvil, porque al oficial público ya no le convenía salir porque gastaba más en la peluquería que en lo que le pagábamos. Eso se aumentó a 1.500 pesos y después el resto lo mantuvimos. Y si bien el sacrificio, digamos, que se hace es grande, es mucho mayor el esfuerzo que está haciendo la gente para soportar todos los aumentos que han tenido que soportar en el año 2018 y que parece que van a seguir en el 2019. ¿Por qué había tanta gente esta mañana? Es porque ya van a empezar las clases, algunos porque están viajando todavía algunos resabios de las vacaciones y el resto ya viene por partir de nacimiento para inscribirse en el Ejército, en la Gendarmería, otros para la escuela. No, nosotros tenemos una afluencia público permanente. No cambia. ¿Y el Estado en tu barrio los ayuda un montón a ustedes? El Estado en tu barrio tiene sus pros y tiene sus contras. El pro es que para aquella gente que no tiene recursos, el documento gratis es un beneficio. ¿Cuál es la contra? Que por ser gratis va gente porque no le gusta la foto en el documento, se va a hacer otro. Y al Estado eso le cuesta plata y le cuesta mucha plata. Bien. Entonces, pero bueno, son criterios, es decir, tengo un criterio totalmente distinto a lo que piensan los que están en Buenos Aires. Hasta ahora ustedes están en la vieja terminal de Omibus. ¿Por cuánto tiempo? ¿Van a seguir ahí? Bueno, ese tema ya me lo han preguntado en repetidas oportunidades. El tema es así. Cuando se va a la vieja terminal, el primero en pedirle un espacio, ahí fui yo. El gobierno me autorizó, hicimos la inversión, se hizo un muy buen local que le queda en muy buena ubicación a la gente. La gente de Moreno baja la terminal, la de Cuyalla baja la terminal, la de San Pedrito sube, o sea, está en un lugar estratégico. Ahora bien, por decreto el gobierno de la provincia se lo dio al SAME al espacio. Y el SAME pretende que nosotros nos vamos. Fue un abogado del SAME, bastante descomedido, a hablar de intimarnos, a retirarnos de ahí. No era el término a utilizar y no lo traté muy bien porque no correspondía la palabra intimación. El tema es así. ¿Dónde está escrito que no puede un espacio del Estado compartir con otro espacio del Estado? ¿Cuál es el impedimento? Ninguno. El predio de la terminal es inmenso. Sobra. ¿Cuál es la especulación del SAME? Es bastante egoísta y bastante censurable. Que se vaya al centro rápido, no porque necesiten el espacio, sino para quedarse con lo que nosotros construimos. Es inaceptable. Y como este tema aparentemente no tenía ninguna solución, digamos, intermedia, fui, lo entrevisté al señor gobernador, le planteé el problema, le expliqué, le dije que el espacio que ocupábamos nosotros no molestaba para nada y quiero confiar en el criterio del gobernador para permanecer ahí. ¿La estadística lo favorecen a ustedes en ese sitio? ¿Por la tensión que llevan a cabo? Acá el más perjudicado va a ser el público. Y aparte, el Estado provincial está en condiciones económicas para que de no pagar nada donde estamos pasemos a pagar 60 o 70 mil pesos mensuales de alquiler, que es lo que nos va a costar en el centro. La plata del registro civil es plata del Estado. No es de Ferreira, es del Estado. Entonces, acá hay una sola solución. Que el señor gobernador dé la orden de que el centro rápido permanezca en la vieja terminal. Y no hay otra alternativa. Al menos yo en otro lugar no voy a estar a tener la absoluta seguridad. Bueno, don Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Que siga esa buena gestión. El gusto de estar acá. El titular del registro civil en nuestros estudios de Canal 7 de Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!